Por esta zona han pasado muchos grupos al margen de la ley y de una u otra manera esto ha dejado unas secuelas en las comunidades. Una de las afectaciones que ha dejado este conflicto en esta zona es el tema de la cultura y de la ilegalidad. Las comunidades rurales, que son las que más tienen la afectación, les gustaría tener una legalidad en su zona, pero que también no se les permite, dadas las condiciones sociales en las que viven, en donde hay poco acceso a la justicia. Entonces digamos que eso es uno de los flagelos y de las dificultades que se presentan al no tener un buen sistema de justicia que pueda abarcar totalmente todas las zonas y sobre todo las zonas rurales. El gobierno tiene unas figuras creadas que son muy importantes, como es el tema de los conciliadores de equidad. Yo llegué a la figura en el 2015 y se hizo un proceso para la selección, formación y graduación de conciliadores de equidad. La conciliación en equidad es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que apoya, que son un tercero, que le brindan a unas personas la posibilidad de, a través del diálogo, busquen un acuerdo, dar una solución pacífica. Lo que hace mi papá me parece importante porque nos ayuda a las personas a no solucionar los conflictos con peleas, con cosas así, con pleitos, sino dialogándolo, hablándolo, solucionarlo de una mejor forma. La conciliación es importante dentro del sistema de justicia porque ayuda un poco a descongestionar. Hay conflictos que son muy básicos y que a veces se llevan hasta las instancias ordinarias que un conciliador más fácil puede tramitar. Un conciliador puede tramitarse una conciliación en una finca, en el patio de la casa de una vereda, en la iglesia, en el parque, en donde, digamos que difícilmente un juez o un comisario va a llegar. Yo venía con un problemita por ahí de aceptación que tenía con la señora y no estábamos desde rato en separación y no nos hubiéramos podido llegar al acuerdo de darnos por lo menos la separación. Bueno, nosotros el proceso, nosotros empecemos por primera vez allá en comisaría de familia y ya lleguemos como por dos o tres veces. Lleguemos acá a la inspección tampoco, estuvimos en Montelíbano, donde hay una abogada y tampoco se nos pudo haber dado los casos. Con el conciliadero ya pudimos ver acudido y vernos informados de bien a bien, sin problemas para ella, ni para mí, ni para la familia. Yo invito a los ciudadanos, a todos, a que miremos a los conciliadores como una esperanza, una luz de esperanza, sobre todo a las zonas rurales donde el sistema de la exceso de justicia es difícil. Lo importante de la figura de la conciliación es que ella llegue a nosotros. A futuro me gustaría estudiar derecho y ser una conciliadora en equidad, así como lo hace mi papá. Gracias. 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 Gracias.